Exhorta el Observatorio Ciudadano de Movilidad a las autoridades estatales y municipales a regresar a los ciudadanos el 60% de las calles del centro al peatón y detener el proyecto de parquímetros. Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudadano, señaló que a nueve meses de las administraciones los resultados en la materia no son palpables, pues no hay avances en la misma ya que no se ha beneficiado al peatón, la bicicleta o el transporte público, pero sí al auto particular, al considerar el proyecto de instalación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, lo que incentiva a la discusión de espacios en la zona. En este sentido, manifestó que lo que se necesita es sin duda la revitalización del centro a través de la construcción de infraestructura dirigida al peatón, bicicletas y transporte, ya que aclararon el centro es competitivo por su espacio público, no por sus espacios de estacionamiento. Por ello, apeló a que se regrese el 60% de espacio de algunas calles del centro a través de la ampliación de banquetas y dejar de lado el proyecto de parquímetros que no daría beneficio ni vitalidad al centro de la ciudad. Algunas de las acciones tomadas por los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana orientan una visión de la ciudad que aún sigue anclada en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, dando preferencia en su mayor parte al transporte particular. Indicó que las políticas públicas planteadas hasta ahora no tienen visión a futuro y los esfuerzos en materia de infraestructura para los ciudadanos a pie y en bici han sido aislados, más si se toma en cuenta que un estudio realizado por la Dirección de Urbanismo del Sistema de Transporte colocó a Querétaro entre las 40 ciudades al borde de un colapso vial. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.